Bueno, estamos acá afuera del cilindro de Avellaneda, donde Racing acaba de golear históricamente un partido impresionante del equipo de costas para llegar a lo que va a ser el fin de semana el clásico frente independiente con el clima caliente. Es un gran partido de Juanfer Quintero, gran partido de Carbonero, hoy Maravilla Martínez cambiando un poquito la actitud que había tenido en los últimos partidos, donde estaba esa polémica patada, esa expulsión que terminó siendo solamente una fecha de suspensión. Pero bueno, estamos acá en el cilindro para hablar con los hinchas de Racing para saber un poquito también su opinión y cómo se viene el clásico ahora, con un equipo titular de costas que va a tener algunos cambios seguramente para el clásico. Pero bueno, acá estamos con la gente, vení un poquito más acá, porque estamos llenos de gente. A ver, perfecto, a ver, vamos a tratar de hablar con los hinchas. Señor, hoy, perfecto, no problema. Pa, hoy costas, perfecto. A ver, para acá para charlar con los hinchas de la academia. Señor, hoy una goleada tremenda, histórica la goleada hoy. Sí, la goleada por ahí, se despedía. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pa, goleada histórica hoy, tremendo lo que juega Racing. Perfecto, bueno. Pa, goleada histórica hoy. Sí, me quedaba en la historia, vamos, lo importante es el domingo. ¿El domingo cuánto? Eso me importa, no, lo que sea, que Racing gane. Ahí va, perfecto, perfecto. Ahí con las palabras de los hinchas. Nos vemos de nuevo, me acuerdo de vos. A ver, hoy el equipo de costas, una máquina, hoy fue una goleada. El rival no fue la gran cosa, pero había que golear. Sí, había que golear para que sepan que si van a jugar con Racing, pum, se reban. Bueno, hoy es un partido para también mostrarse como candidato a ser campeón. ¿Cómo te ves para el domingo, para el Clásico? Bien, yo voy a venir con todo, sí. ¿Y algún resultado para pronosticar? No le quiero mofar, pero capaz que quedamos empatados o le ganamos por uno. Ahí va, perfecto. Gracias, pa. Está la palabra de los hinchas del Racing, vamos a seguir acá para seguir charlando con ellos. Vamos metiendo un poquito por acá. A ver, señor, hoy goleada histórica. Perfecto. Pa, hoy goleada histórica. Perfecto, tranqui, bueno. Un 6 a 1, te digo que es una goleada tremenda. A ver, pa, hoy goleada histórica, tremendo. Obvio. Bueno, la gente está acá, ya viviendo el clima también, al Clásico, pa. ¿Hoy te gustó Racing y una goleada histórica hoy? Juego bien hoy, estuvo bien, me gustó. Hoy Quintero demostró luego su jerarquía. Más allá de que está el clima, viste, caliente un poquito. Anda bien, hay que esperar el domingo, pero vamos Racing. Y bueno, a ver, ¿quién te gustaría que juegue el domingo el titular sí o sí? Porque arriba, viste, maravilla. Sosa y César, me encantan los dos. Ahí va, perfecto. Gracias. Está la palabra de los hinchas, vamos a seguir acá. Un poco ya viviendo el clima del Clásico. Pa, hoy goleada histórica, tremendo. Una máquina. Bueno, a ver, ¿quién fue el que más te gustó hoy? Porque Quintero, maravilla. El trueto jugaron todos bien hoy. Levantaron un par. Me gusta mucho Quiro, el pibe abajo jugaba muy bien. El jugador de Banfield que vino ahora como refuerzo. También. Buen, buen, buen. Pero se puede mejorar un poquito más. Tenemos buenos jugadores, así que vamos Racing. Y el resultado para el domingo, ¿qué tenés más a tirar? Un mensajito para los de enfrente. Y lo de enfrente, qué sé, después de si nada. O sea, no puede encargar a nadie. Sinceramente no puede encargar a nadie. Con el 1 a 0 me conformo. 1 a 0. Suficiente. ¿Te animás a decir cuál de quién? A mí me gustaría que lo meta, para mí, Almendra. Almendra. Hoy me gusta. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí está. Gracias, Pa. Está la palabra de los hinchas, vamos a seguir acá para charlar con ellos. Hoy una goleada histórica. Ahí va, no hay problema. Bueno, está un poquito la palabra de los hinchas. Pa. Hoy goleada histórica. ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo jugó hoy? Sí, me gustó cómo jugó. Perfecto. Ahí está. A ver. Un poquito. Grabame la gente, un poquito. A ver. Y viendo un poquito lo que es la previa del clásico. Bueno, acá vamos a seguir para hablar con ellos. Después de esta goleada, pensando en el clásico. Ah, hoy goleada histórica. Hoy goleada histórica. ¿Qué poderes te gustaron hoy? Sí, jugó muy bien. Quintero, Carbonero, Maravilla. Hizo un gol fantástico. En un movimiento se da vuelta. El fin de zurda es un fenómeno. Bueno, a ver, el domingo. Que vengan ahora, que se animen a venir. Pusieron el cartelito. Pusieron la costa ahora. Porque así hay que alentar y así vamos a jugar, si alentamos. Pusieron el cartelito. Una vida de grandeza, se le derrumba la cancha. Sí, eso es lo que va a probar. Se le derrumba la cancha, Rojo. Se te derrumba la cancha. ¡MUERCO! 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 ¡Ganamos bien! ¿Qué resultado? Tirate un resultado para el domingo. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Saludos, gracias. Gracias, pa, gracias. ¡Vamos, Kevin! Muchachos, ¿quién te gustó hoy? ¿Quién te gustó hoy la figura? Ah, todos. Todos, todos. Todo el equipo. Todo el equipo. ¿Cómo estás viste que acá dijiste? Sosa, sos un crack, hermano. Cuando tienes ganas de jugar. A veces se equivoca en alguna duda. Pero es un crack. Es una máquina total. es el mejor refuerzo que trajimos, ahí va, perfecto, perfecto, muchachos, ahí va, un poquito de los mensajes ya para el domingo, seguimos acá para hablar con los hinchas, donde acá ha sido esta oleada histórica y ya pensando en el posible rival que puede llegar a ser paranaense obviamente, y en jugar con Belgrano, un equipo argentino creo que podría complicar un poquito más, blanco, chau, blanco, andate blanco, toda tuya blanco, no te gusta, no te gusta blanco, nunca, ahí va, en que se quiere, así es año que no me gusta blanco, ahí va, ahí va, milito, que venga milito, milito 2024, yo creo que si se presenta, milito 2024, ahí va, yo creo que si se presenta, milito 2024, ahí va, yo creo que si se presenta, milito 2024, ahí va, yo creo que si se presenta, milito 2024, creo que es el gran candidato a ganarle, te digo que si se presenta, ahí crees que va a ganar, te digo que si se presenta, todo de blanco, todo de blanco, todo de blanco, por cabrón, no lo fue a buscar, no lo fue a buscar, he seguido, y se va a un campeón del mundo para otro grande, encima, que eso duele, que eso duele, es peor, es peor, es perdón, bueno, gracias pa, gracias por tu opinión, olvidate, olvidate, a ver, ¿se dio? perfecto, el problema, ¿qué página es? Isla Sport, lo vas a ver ahí, Isla Sport, gracias pa, a ver, pa, hoy una fiesta, la cancha, ah, y encima vos estás encargado de la música, si, eso, bien, bien, bueno, ahí me íbamos a ver los trompetitas de la barra, pa, hoy, goleidad histórica, y se viene, se viene la de enfrente, ahí va, a ver, vamos a seguir acá para charlar con alguno de ellos, pa, se viene el domingo el clásico, ¿qué le decimos? ¿qué le decimos la de enfrente? vamos a romper el orto, ahí va, con esa confianza, con esa confianza, a ver, pa, le hago una preguntita, ¿les gustó? ¿quién fue la figura hoy para vos? porque hoy hubo varios, para mí, maravilla, maravilla, hoy me encima, como que reivindicó un poco, lo que venía pasando con su tema también, si, como que ya hizo los goles, como que ya se quedó toda la mufa, ahí va, perfecto, ¿el domingo te animás a tirar un resultado? no, ya, los resultados no, no me animo a tirar ninguno, pero, pero bueno, ojalá que ganemos el domingo, con esta actitud y con este Racing, podemos llegar a ganar el domingo, sé que es guachipato, que nadie lo conoce, pero bueno, vamos Racing, había que golear y se goleó, sí, había que golear, lo de Acuña, ¿qué te genera? y lo de Acuña me genera tristeza, porque es un tipo que se ve campeón con Racing en 2014, y que se vaya arriba, así, sin decir nada, el club está mal, por lo menos un mensaje te hubiera gustado escuchar, o el porqué, digamos, ¿no? sí, el porqué, ahí va, perfecto, gracias, va, está la palabra de los hinchas de Racing, vamos a seguir acá para hablar con ellos, y el tema de Acuña es un tema caliente, obviamente, porque tendría que haber vuelto acá, tendría que haber vuelto a su casa, donde fue campeón, y donde también pudo emigrar y dar esos saltitos a Europa, tras el buen nivel que mostró acá en Racing, obviamente, pasado en Ferro, por ejemplo, bueno, vamos a seguir acá para seguir hablando con los hinchas un poquito, pa, hoy la figura, ¿qué fue para vos? me gustó mucho Baltazar, hoy Baltazar jugó bien, fue un buen partido, parece que este va a ser el mediocampo para el Clásico, encima, y Lobanco, Lobanco, y me gustó también arriba Carbonero con Maravilla, Casalas también peleando, ¿es un tridente que si funciona bien? tiene que falta enlazar, tenemos todo para andar bien, falta nomás que se acomoden las piezas, pero me parece que venimos por buen camino, hay que tener paciencia. ¿Lo de Acuña? ¿Cómo te tiene lo de Acuña? Porque acá le estamos preguntando a la gente, da bronca, ¿no? da bronca, está bien, pero decisión de él, hay que ver si la dirigencia hizo algo para traerlo. ¿Y eso es el temita? Si la dirigencia no hizo nada para traerlo y él tenía ganas de venir, cambia la historia. Hay que esperar a ver la declaración de Acuña. Gracias, pa. Gracias, amigo. Ahí está, perfecto, la palabra de los hinchas, vení un poquito más para acá, así nos ponemos un poquito más acá en la calle para hablar con los hinchas. Señor, a ver, Acuña, hoy fue una goleada tremenda, pero Acuña, ¿cómo lo tiene ese tema? Que le estoy preguntando a la gente, a ver cómo está. Boca a la concha de tu madre. Acuña, por el jugador. Sí, por el huevo, un campeón del mundo. Y está bien lo que hace, eso es un tema económico también. Es un jugador de fútbol y necesita tener su... Cuesta a veces que el hinchas pueda separar eso, ¿no? No, no, el jugador de fútbol tiene que ganar dinero, no hay vuelta que darle, tiene una vida corta de profesión. Perfecto. Entonces es lógico que haga eso, quizás no lo sienta, pero lo tiene que hacer. Es verdad. ¿La figura hoy? ¿Quién fue la figura para usted hoy? Hoy hubo varios con buen nivel. No, hoy no se puede decir nada. Hoy es el equipo. Hoy es el equipo. Ojalá jueguen siempre en equipo como hoy. Como hoy, ahí va. Perfecto, gracias. Está la palabra de los hinchas, vamos a seguir acá con la gente para hablar. Ahí lo tenemos al abuelo, con la familia, un poquito. A ver. Señora, hoy una goleada histórica hoy. Una maravilla hoy. Literalmente, esa palabra. Una maravilla. Hoy metió un gol y una asistencia. Se reivindicó un poco también con lo que había pasado con la patada y la expulsión. Sí. Sinceramente, una alegría. Esperemos el domingo ganar, que es lo que importa. Y bueno, siempre apoyando el equipo, las buenas y las malas. Siempre. ¿Y lo del huevo cuña, cómo la tiene? Y bueno, ellos también son profesionales. No sé, también hacen su carrera. Eso también hay que verlo. Yo creo que él nunca habló mal de Racing. Y bueno, es así. También hay que entenderlos a ellos como profesionales, como su carrera. Y bueno, Racing siempre las puertas abiertas. Pero bueno. Ahí está. ¿Y para el domingo el resultado? Gana Racing 2 a 0. Ahí va. Gracias. Está la palabra de la gente. Vamos acá a la calle. Así tomamos a algunos más. A ver. Señor, goleada histórica hoy. Hoy volvió a hacer ese Racing que goleabas algunas fechas atrás. Exactamente. La verdad que fue un partidazo. Fue contundente. Lo ganó rápido. Enseguida marcó una diferencia y estamos contentos. Perfecto. Sí, sobre todo llegar así al Clásico el domingo. Totalmente. Da más confianza, ¿no? Totalmente. Exactamente. Es lo que esperamos. El tema cuña, ¿cómo lo tiene con esto que se llega? Y la verdad que... ¿Le dio bronca? Sí, da bronca. La bronca. La bronca porque yo por lo que escuché lo fueron a buscar. Parece que supuestamente fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Dijo que se quería quedar dos años más en Europa y te desayuná con esto y decís, loco. Por lo menos que Blanco ahí haya un llamadito, ¿no? No, bueno, pero dicen que lo estuvo buscando. No sé. No sé cómo fue, pero la verdad que da bronca. Ahí va. Perfecto. Hubiera sido lindo que volviera. ¿Resultado para el domingo? 2-0. 2-0. Tranquilo igual. Tranquilo. Gracias. Está la palabra de los hinchas de Racing. Vamos un poquito más para acá, para ya cerrar el stream. Y este vivo que estamos haciendo acá desde la cancha de Racing, con música, todo. Hoy fue una fiesta. La academia goleó 6-1. No hubo el rival. Hoy la verdad, Guachipato no fue un rival. No fue un rival digno. Una goleada que sirve para ganar en confianza, que sirve para lo que viene. Juanfer reivindicando su nivel más allá de errar el penal. Maravilla Martínez. Hoy volviendo a marcar un gol y una asistencia que es importante, sobre todo por lo que había pasado con aquella patada y la expulsión. Y ahora la cabeza al domingo. La cabeza directamente donde acá en el cilindro también vamos a estar, vamos a decir, presentes, tanto en la previa como en el post, para hablar de lo que ha sido este partido. ¿Soy buen domingo, rojito? Ahí va. Saludos para Independiente. Ya la gente, obviamente, viviendo y la cabeza en el chip en el clásico. Ya saben, si les gusta nuestro contenido, cada me gusta, comentario. Síganos, suscríbanse a nuestro canal que nos siguen ayudando. Es una mínima caricia a nuestra alma para seguir creciendo en este mundo de YouTube. Así que gracias por estar al otro lado y desde acá, desde el cilindro de Avellaneda. Nos vemos.